La congresista Patricia Chirinos de Avanza País presentó una denuncia constitucional contra el expremier Aníbal Torres por la presunta comisión de los delitos de rebelión y apología al delito, por lo que pide que se autorice, que se le procese judicialmente y se le inhabilite del ejercicio de la función pública por 18 años. La denuncia recoge diversas declaraciones de Torres Vázquez, por ejemplo, recuerdan que cuando fue asesor legal de Perú Libre, en el proceso en el que Fuerza Popular buscó impugnar actas a fin de quedarse con la victoria, el abogado dijo que si intentaban llevar a cabo un golpe de estado, correrá mucha sangre en el país. También se rememoran las alabanzas que hizo Adolf Hitler y Benito Mussolini en el cuarto consejo de ministros descentralizados en Huancayo. Asimismo se recoge que en el consejo descentralizado realizado en Cajamarca cuestionó el trabajo de la policía y las fuerzas armadas, enalteciendo el de las rondas campesinas. Asimismo se recogen las declaraciones en las que pide a dirigentes sociales traer a 50 personas cada uno para hacer arrodillar a los golpistas y cuando criticó que un sector de la sociedad haga creer que son superiores a los niños de San Isidro y Miraflores. Finalmente cuestionó las declaraciones que Torres Vázquez cedió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en las que aseguró que la vacancia al expresidente Pedro Castillo es nula y que se le debe restituir buscando ayuda en organismos internacionales. De manera que todos los actos que viene realizando el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo son nulos y en esa sesión se alcanzó solamente 101 votos. Por lo tanto no hay vacancia. El presidente está demostrado. El Congreso pasó por encima de su propio reglamento. C. El Pleno del Congreso acuerda día y hora para el debate y votación del pedido de vacancia. Sesión que no puede realizarse antes del tercer día siguiente a la votación de la admisión del pedido ni después del décimo. Salvo que cuatro quintas partes del número legal de congresistas acuerden un plazo menor o un debate acuerden ya un debate o que la votación sea inmediata. Cuatro quintas partes. Cuatro quintas partes señores es 104 votos y en esa sesión se alcanzó solamente 101 votos. Por lo tanto no hay vacancia. El presidente está demostrado. Díganme ustedes, el Congreso de la República violentó su propio ordenamiento jurídico. ¿Cómo es posible que 130 congresistas no conozcan ni siquiera su propio estatuto y hagan esta barbaridad? Por tanto no hay vacancia de la presidencia. Esa vacancia por la violación de esta norma flagrante es nula. Ese acto adolece de nulidad insoyure. Ese acto es nulo, de pleno derecho. No produce ningún efecto. De manera que todos los actos que viene realizando el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo son nulos. Patricia Chirinos no dudó en denunciar a Torres por sus acciones, pero ¿crees que esta denuncia tenga validez o Torres no ha incurrido en algún ilícito? Te invitamos a dejar tus opiniones abajo, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.